Siempre vemos que el presupuesto está concentrado siempre sobre el gobierno nacional, esas son las asimetrías que tenemos que cambiar, porque las provincias como Corrientes, por ejemplo, necesitamos gas natural, industrialización, no nos han contemplado en el presupuesto puentes como el segundo puente Reconquista Goya, el segundo puente Resistencia Corrientes o bien gas natural para nuestra provincia. Parece que él lleva una excesiva concentración, sobre todo sobre el presupuesto nacional, como siempre le va a sobrar dinero y entendemos también, pero en esto valoro, que a pesar de la situación que va a ser beneficiosa para el gobierno que venga, digamos, de concentración de recursos, el gobierno haya accedido a tratar y votar el presupuesto, pues ya le queda al gobierno que viene y si no es el mismo signo, va a recibir un beneficio, un beneficio porque está sobrevaluado y le va a sobrar un poco de dinero al gobierno nuevo que viene. Un presupuesto que a grandes rasgos es muy unitario, muy centralista y a tan pocos días de cambiar un presidente de la nación, yo quisiera que hubiera, hubiera que decir que haya más participación de distintos asesores para sacar el mejor presupuesto. En primer lugar, el presupuesto es la ley de leyes, tiene que ser una planificación de políticas públicas, de programas, de cómo se van a realizar y realmente con la cantidad de delegaciones legislativas, tiene 16 delegaciones legislativas, es imposible hacer que esto sea la ley de leyes, es imposible acompañarlo porque delega en funcionarios del Poder Ejecutivo o en el propio Poder Ejecutivo las modificaciones del presupuesto, o sea, presenta una cosa como un requisito formal, digamos, simplemente y después termina siendo otra cosa. Pero lo que sí demuestra este presupuesto es la sensibilidad que el gobierno tiene con determinados aspectos. Por ejemplo, un problema grave como es el de la vivienda en la República Argentina tiene un aumento de los fondos de un 4%. Ahora, fútbol para todos tiene un 16%, este tema de la propaganda oficial, información y propaganda oficial tiene un aumento del 56%. Los temas de seguridad alimentaria tienen un aumento mínimo, unos porcentajes muy bajos. El tema de todo lo que es seguridad, prevención y control del narcotráfico, el control sobre las empresas que importan, exportan o procesan precursores químicos, también tiene una reducción en la programación. Lo que significa es que no va a haber más seguridad, lo que significa que va a haber menos control, ¿no es cierto? Y lo que significa que, bueno, el gobierno está dando la espalda al tema que son realmente en este momento de gran preocupación del pueblo argentino.